La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda Usted no me acuerda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla que es la de la rueda La cuerda es una cosa más sencilla